Muy buenas noches, bienvenidas sean todas ustedes. Gracias por asistir este dieciocho de octubre del año dos mil veintitrés, donde vamos a dar lectura a algunos textos literarios de la escritora rusa Vera Pavlova. Ella nace el cuatro de mayo de mil novecientos sesenta y tres. Tiene sesenta años y bueno, disfrutemos un poco de ella. Dice que Vera Pavlova nació en Moscú, estudió canto, musicología, y composición. Se graduó, entre otras, en la Academia Rusa de Música y defendió una tesis doctoral sobre un compositor. Y Aram Kachaturian la animó a convertirse en compositora. Bien, vamos a conocer un poco de la obra literaria en la revista digital Poetas sin Fronteras y la red de poetas del estado de Veracruz. Les agradece su presencia a ustedes, nuestras invitadas, Ana Ángel, Ángela Pinales, Silvia Aquino, Angélica Riola, María Luz Olivares, y María Teresa Galaz. Bienvenidas sean todos ustedes y también así le damos un cordial saludo a todos nuestros seguidores en los canales educativos, culturales, y redes sociales. Bien, damos la voz a la maestra Silvia Aquino. Buenas tardes a todos, con todo el el afecto y el gusto de estar un rato aquí hablando de la poesía y hablando de los grandes poetas que Ramón Olivares nos 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 invita. Vivo yo por acá, por Xochimilco, y soy parte de este grupo Poetas sin Fronteras. Es muy interesante leer los poemas de Vera Pavlova, porque en primer lugar son versos, son pequeños poemas de tres líneas, de cuatro, de cinco, que son tan, están tan llenos, cada uno de estos pequeños poemas, tienen unas imágenes tan poderosas, unos mensajes, que verdaderamente es una poesía absolutamente directa, muy rápida. Creo que esa es una de las cualidades más grandes que ella tiene. Justamente hacia los fines del siglo pasado, los ochenta, los noventas, mucha gente en Rusia no consideraba que fue, que estos poemas hubiesen sido escritos por una mujer. Inclusive pensaban muchos de los críticos que era un grupo de hombres que se dedicaba a escribir la poesía. Pero bueno, al final de cuentas, todo quedó aclarado y tenemos entonces muchos de sus libros. Yo voy a leer tres poemas de el libro llamado Letras a la Habitación de Lado, mil y un poemas de amor. El número doce dice así. Rompí tu corazón. Ando sobre los añicos descalza. ¿Verdad? En donde pues encontramos esta este poema de amor y el estar descalzo evidentemente tiene mucho significado para el amor. El número dieciséis, el poema dieciséis dice. Estamos separándonos para siempre. La alegría de oír tu voz vale más que la amargura de las palabras. ¿Sí? Entonces nuevamente separación al mismo tiempo, pero aquella, aquella voz que no termina, que no desaparecerá ya nunca. En el último poema, el número treinta, Vero Pavlova dice, después de la primera cita, no dormí nada. Después de la segunda cita, dormí como muerta. Después de la tercera cita, dormí como resucitada. Después de la cuarta, dormí con mi marido. En fin, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia. Bien, ella es autora de catorce libros de poesía, cuatro libretos de ópera, y sus obras se han traducido a dieciocho idiomas. Cuando aparecieron sus primeros libros, Animales Celestis, Según la Lengua, y un poco más tarde, el cuarto sueño, su aparición, provocó reacciones tan fuertes como diferentes. Admiración, sorpresa, altivez, negación, desprecio. Misterios del sexo, como temas principales de la escritura, vocabulario muy familiar, palabras groseras en poemas de amor, chocaron al público, acostumbrado al otro tipo de libismo, uno más convencional. María Luz Olivares Alnara toma la palabra. Buenas noches, soy María Luz Olivares Alnara, del puerto de Veracruz, país México. Esta gran poetisa, Vera Paulova, está considerada como una de las mayores poetas de su generación, aunque realmente sospechaban que él no era ella la que escribía, que posiblemente había algún hombre, por la forma de su escritura, que es este, hay una libertad de expresión y la escritura muy ligera, de tal manera que en sus textos había esas dudas. A los dieciocho años escribió poemas y se encontró, y así encontró su verdadera vocación, con una expresión lírica, con temas, como lo han dicho, amor, sexo, fisiología, sobre la fisiología, pero la femenina, ¿verdad? Sus obras de un lenguaje poético es así como en su diario, en su obra diario, diario íntimo, que más bien es la crónica de una familia soviética, donde hace un análisis perfecto de su infancia. En su último libro, Letras de la Habitación de Tlado y un poema de amor, voy a leer estos poemitas que son muy hermosos, muy tiernos. Y aquí dice, en el infierno, un animal. En el infierno, un animal. En la primavera, una flauta. En el otoño, un ave. El resto del tiempo, soy una mujer. Qué forma de expresar, ¿verdad? En esto, en que es el invierno, la primavera y el otoño, pero al final de ella, es ella la que, que es ella misma. A continuación, les leo, Ojos míos. Pertenece también a la colección, con el número 181. Y dice así, ¿por qué están tristes, a pesar de que siento alegre, palabras mías? ¿Por qué son tan ásperas? Se pregunta. A pesar de que soy tierna, actos míos, porque son tan estúpidos. A pesar de que soy inteligente, amigos míos, porque están agotados, a pesar de que soy fuerte. Qué forma de expresar a sus ojos, ¿verdad? A la mirada, que ella dice que es tierna, y sin embargo, es también fuerte. Y por último, voy a leer este poema de 10 versos. La joven duerme así, y dice así. La joven duerme así, como si alguien estuviese soñándola. La mujer duerme así, como si mañana fuese a estallar una guerra. La anciana duerme así, como si bastara fingirse muerta. Lo muerto y la muerte pasan más allá del sueño. Con esto termino mi primera participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Sabemos que a partir de 1983, tras el nacimiento de su hija, trabajó como guía en un museo. Dirigió talleres de creación literaria y logró que sus primeros versos se publicaran en una revista. Bien, ahora le toca el turno a nuestra compañera Ángela Pinales. Gracias, buenas noches. Desde República Dominicana, Ángela Pinales Valdés, con mucho gusto de estar aquí compartiendo con todos ustedes, mis compañeros de este maravilloso grupo. Bien, como estaban diciendo anteriormente sobre esta autora, Vera Pavlov, ella dice que su característica distintiva de la obra es la concisión y la precisión de sus poemas, y que sus poemas a menudo toman la forma de narrativas líricas, incorporando elementos de sueños y recuerdos, su propia infancia y el estado de la infancia en general. Dice también que es una de las poetas más vendidas en Rusia y que ahora vive en Toronto. De ella les voy a compartir tres poemas y el primero de ellos dice, ¿Por qué la palabra sí es tan breve? Y dice así, ¿Por qué la palabra sí es tan breve? Debería ser la más larga, la más ardua, para que no pudieras decirla sin más, para que tuvieras la oportunidad de detenerte mientras la dices, arrojada y cayendo, desde tales alturas, desde hace tanto, que quizás tendré tiempo suficiente para aprender a volar. Fíjense qué lindo, que como ella combina todo eso armoniosamente. El otro poema que les voy a compartir está también en el libro Letras de a la habitación de al lado, mil y un poema de amor. Y dice, es el poema número cuatro. Y dice así, son mis palmas las que acarician tus hombros o son tus suaves hombros lo que acarician mis palmas haciéndolas más secas, más afiladas, más perfectas. Cuanto más se repite una caricia, más curativa. El agua lenta desgasta la piedra, las caricias hacen al cuerpo ligero, compacto, los incelan como quiere ser, como una vez fue. Y para terminar, les comparto el poema cuarenta y siete, que es más cortito, y dice así, la musa inspira cuando viene, la esposa inspira cuando se va, la amante inspira cuando no viene. ¿Quieres que yo haga todo eso al mismo tiempo? Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela Pinales. La brevedad de los poemas de Pablova es la principal herramienta para crear imágenes poderosas cargadas de mensajes directos, mas no por ello menos sutiles. María Teresa Galás, adelante. Encendemos el micrófono. Sí. Muchas gracias, Ramón. Buenas noches a todos, a mis compañeras, a Ramón, y a la gente que amablemente nos ve en las redes sociales, nos escucha en las redes sociales. Yo soy María Teresa Galás, vivo en la Ciudad de México, y soy poeta sin fronteras. Bueno, como ya comentaron mis compañeras y Ramón, pues la mayoría de los poemas de Vera Pablova son breves, es muy concisa, muy precisa, y algunos tienen cierta ironía, y en general, pues son algunos muy tiernos, pero bueno, hay algún sentido de la descripción que vamos a ver en este pequeño poema, y dice así, Eternízame un poco, toma algo de nieve, y escúlpeme en ella, con la palma desnuda y caliente de tu mano, púleme hasta que brille. Entonces, bueno, vemos aquí la capacidad de, pues asimilar a una escultura en nieve, además pulida, esto es más allá de la textura de la nieve, y además hablando de caricias, entonces es bueno de una, digamos de una riqueza semántica, pues muy grande. Decían que, por ejemplo, muchos de sus poemas hablan de su infancia, y aquí tengo un poema que consta de tres partes, infancia y pregunta algo, pues la niña, juventud, pregunta algo la joven, madurez, vamos a ver quién pregunta, dice así, infancia, mamá, ¿me permites usar tu blusa? Juventud, papá, ¿me permites usar tu suéter? Madurez, hija, ¿me permites usar tu pantalón? Entonces vemos como, va cambiando toda esta situación, ¿no? Está en una postura, en una posición, pero ya en la madurez ya, ya cambia, los roles se van rotando. Finalmente habla también, habla del amor, etcétera, también habla de la muerte, y hay un poema muy breve que dice, ya sé que la muerte no existe, todavía no sé cómo decirlo a los muertos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra María Teresa Galás. Bien, a ella, en alguna revista literaria, le preguntan acerca de su poesía, y ella dice, son breves, para esconderlos fácilmente. Puedes leer un poema, con la luz de un cerillo, y puedes hacer, que quepa, en un respiro. Angélica Riola, nos acompaña también. Gracias, Ramón, buenas noches, buenas noches, compañeras, de este, maravilloso grupo, que se llama, Poetas sin Fronteras, soy Angélica Riola, originaria de la Ciudad de México. Y sí, esta ocasión, tenemos a una poeta, sui generis, que nos ofrece una serie de poemas, al principio poco conocida, y ahora tiene, pues, una ventana de libros de poesía, también tiene cantatas, y óperas, y, pues, es una, una poeta cercana, a la, a la poesía, perdón, a la música, y como vemos también, en la musicalidad, de sus poemas. Quiero compartirles, un artículo, que está en Letral Libres, de agosto de 2018, lo escribe Isabel Zapata, en una serie de entregas, que le llama, Mis Raras, y en esta tercera entrega, su rara es, este, Vera Pavlova. Dice que es rara, no por su, su temática, sino por su, manera de escribirla. Y, su manera de escribir, en esta, este, brevedad, pero que encierra tanta, pues, que encierra cierta sabiduría, y que sabe condensar, muchos aspectos de la vida. También están, lo que ella ha comentado, nos comenta aquí también Isabel Zapata, cuando se le ha preguntado, acerca de, de su poesía, y dice, Isabel Zapata, contesta con una serie de viñetas, que podrían ser considerados, como unos, poemas aparte, ¿no? dice que sus poemas son breves, para esconderlos fácilmente, ¿no? También dice que podían estar escritos en la palma de una mano, y luego, entre paréntesis, en la de un niño, o sea, todavía más pequeño, ¿no? También dice que un poema es un objeto que se colapsa, y por eso, el poeta debe incrementar el peso, y reducir el volumen, o sea, muy sustanciosos, y muy, y muy pequeños, ¿no? Para que absorba, absorba al mundo entero, y lo absorbe. Y quiero compartirles un poema, que se llama, Yo soy. Dice, Yo soy la que despierta a tu izquierda. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Angélica Arreola. Vamos a la segunda parte de nuestra velada literaria, Silvia Aquino. Muy amable, Ramón. Pues, creo que las traducciones de estos poemas de Vera Pavlova, tal vez, no tienen tan fuerte musicalidad cuando se leen en ruso. Yo no puedo leer el ruso, y no he podido escuchar esos poemas. Pero el contenido siempre son interesantes. Creo que de alguna manera ella estudió también el epigrama. El epigrama antiguo, que es justamente esos pequeños versos, esos pequeños poemas que contienen prácticamente todo, que a veces, en los cuales a veces se encuentra casi una novela. Yo voy a leer continuando también con este libro de letras a la habitación del lado, mil y un poemas de amor, dos. El 113, el que nos va a recordar poemas epigramas romanos. Es parecido este poema al que María Teresa había leído. Son personajes que aparecen con una pregunta al final. Y el poema 113 dice El sol me dice ¿Qué pestañas tan espesas tienes? El viento me dice ¿Qué cabello tan fino tienes? La lluvia me dice ¿Qué mejillas tan calientes tienes? Te amo, es verdad. ¿Quién es? ¿Quién lo dice? Entonces se recuerda algún epigrama romano, ¿no? Y el siguiente poema, el 195, dice así. Hay que cantar lo más alto posible la canción de cuna para el amante para que el amante oiga una voz que viene de lejos. Hay que cantar lo más bajo posible la canción de cuna para el amante para no despertar al marido querido ni a los niños pequeños. entonces pues así muy claro y se ha dicho que estos poemas pueden ser o han podido ser descritos por personas que no pueden hacer poesía. Es decir, que no es ella misma sino todas las mujeres que en un momento dado quieren expresarse de esta forma. Muchas gracias. Muchas gracias maestra Silvia. En el número de abril del año 2012 de una revista Poetry de Chicago nos dice que está considerada la poeta rusa más representativa del momento y dice así. La poesía debe ser escrita al modo en que se comete un adulterio a la carrera con astucia en un tiempo no previsto y entonces llegar a casa como si nada hubiera sucedido. Luzma adelante. Bien interesante muy interesante la forma de escribir de esta gran mujer esta gran poeta que dentro de sus cualidades verdad ha sido pues poeta escritora sobre todo musicóloga musicólogo y etnomusicólogo porque ella estudió música y cantante bien les este quiero comentar que dentro de sus sovas han sido traducidas a veinticinco idiomas y publicadas en el en el periódico de el New Yorker es una revista más bien utilizada para el estadounidense que ofrece al lector pues algo de periodismo comentarios críticas ensayos ficción sátiras dibujos animados y poesía que es un que vale la pena este leerlos y en el dos mil diez ella participó en la feria internacional moscovita del libro intelectual pero no ficción de Moscú voy a continuar leyendo algo de su obra es una traducción de la poeta Valeria Guzmán de el último libro de esta gran poeta y leo plena y dice así siento tu carne tan dentro de mí que ya no la siento sobre mí en absoluto acaso estás todo tú dentro de mí objeto en mí o estás fuera y solo te imaginé bueno voy a a leer el poeta el poema ciento treinta y nueve y su nombre es aprendí a escribir cartas y dice así aprendí a escribir cartas aprendí a leer tus cartas aprendí a contar para contar tus cartas aprendí a caminar para no hacer ningún paso hacia ti un poema muy hermoso donde describe aquí varias facetas de ella al aprender y termino con el poema ciento ochenta y nueve que dice voy a escribir cartas voy a escribir cartas donde no habrá ni una palabra de coqueteo de juego de bravata de halago de mentira de afecto de piedad de insolencia de maldad de especulación de voy a escribir cartas donde no habrá una sola palabra se imaginan ustedes escribir una carta si ya en sí el el solo sentir y pensarlo ya es lo plasma en su corazón y en su pensamiento muchas gracias muchas gracias Luzman también ella dice que en un poema una palabra no es igual a su significado tal como este es definido en un diccionario porque el significado en el poema es totalmente diferente o es el mismo pero mil veces más preciso Ángela Pinales de la República Dominicana bien en esta ocasión les voy a compartir un fragmento de una entrevista que salió en un blog de en el internet que se llama poemas para leer a la luz de una sola serie se llama la entrevista y fue publicado en el centro literario en las redes en el año dos mil diecisiete el periodista le preguntaba se llama Peter y le dijo uno de mis aspectos favoritos de tu trabajo es como puedes acceder a tu propia infancia y al estado de la infancia en general ¿cuál es la importancia o significado de la infancia como tema poético? ella responde el objetivo de un poeta dar voz a quien no la tiene en mi álbum para jóvenes y mayores hablo en nombre de los niños pequeños todos los niños son poetas que aprenden el idioma grabé para mis hijas tal como los evangelistas grabaron para su maestra todos los días cada uno de sus maravillosos dichos por alguna razón pienso que el cielo está cerca si no fuera así no podríamos verlo dijo una vez mi hija Natasha de cuatro años nuestros hijos ven el cielo los poetas también los ven estos discos se convirtieron en la base del álbum del álbum que les mencioné anteriormente solo les di un formulario mis hijas crean poema desde los tres años antes de que pudieran escribirlos me lo dictaban escribieron poemas increíbles los incluí en uno de mis libros otra pregunta que le hicieron decía que en la sección inicial de su nueva colección álbum para jóvenes y para mayores el poema oración de la mañana dice los poemas no son más que instantáneas tomadas en sueños de qué manera la vida de tus sueños juega un papel en la creación de tus poemas ella responde en ruso hay un modismo reino del sueño que se parece al inglés tierra de no conozco muy bien este reino escribo mis sueños conozco la orinomancia siento allí germinar las semillas de mis futuros poemas podría montar un libro de mis poemas dedicado a los sueños de hecho es una buena idea definitivamente lo intentaré a veces creo poema mientras duermo me despierto recordándolo y no tienen ningún sentido bien ahora les voy a compartir dos poemas más bien breve y dicen aquí contra la corriente de sangre la pasión lucha por desovar contra la corriente del habla la palabra rompe el reino contra la corriente del pensamiento las pelas de los sueños se desliza nado como un perrito contra la corriente de las lágrimas qué bonito el otro dice si hay algo que desear habrá algo de que arrepentirse si hay algo de que arrepentirse habrá algo que recordar si hay algo que recordar no habrá nada de que arrepentirse si no hubo nada de que arrepentirse no habrá nada que desear muchas gracias muchas gracias ángela finales de la república dominicana como le habíamos comentado bueno en el fatales espejos repartidos es un blog spot en donde estaba platicando acerca de la revista que se hizo en el 2012 en el mes de abril la revista recoge unos aforismos de ella y uno de ellos dice así acomodo las palabras en los poemas a la manera en que hago una maleta para hacer el viaje al extranjero escogiendo lo estrictamente necesario lo más presentable lo más ligero y lo más compacto María Teresa Galas sí Ramón muchas gracias bueno ya nos hemos dado cuenta de la facilidad que tiene esta autora pues para los juegos de palabras para la ironía y también para el humor ¿no? yo creo que tiene mucho humor voy a leer un poema que creo que nos lleva por ese lado dice así bueno es un poema erótico además es suave la sensación de hormigueo cuántos temblores en lenta progresión a algunos les toma cinco minutos ir de una vértebra a otra durante años una mano gentil los ha entrenado los ha hecho ir de un vello al otro hasta la línea de meta hasta la locura basta hey ¿estás dormido? bueno este es un poema ¿no? y pues otro también muy sutil dice así ¿quién juega a la gallina ciega con quien tiene veinte? a las escondidas con los de treinta el amor los disfraces las reglas simples las apuestas tontas es fácil a los treinta y cinco decir adiós al amor lo es y no por la gran vergüenza que supone sino porque no hay un punto más suave más rosa más escondido que una cicatriz muchas gracias muchas gracias bueno ¿y qué nos cuenta la maestra Angélica Abreola de esta gran escritora rusa Vera Pavlova? sí hay algunas revistas en México que han publicado su poesía también está círculo de poesía y hay una página también de internet norteamericana que se llama Poetry Foundation Fundación de Poesía que publica este poema se llama ¿Soy encantadora? por supuesto dice así soy encantadora por supuesto sin aliento pruebo el cumplido sutil de una caricia hecha mano córtame en pedacitos acaricia y doma mi alma esa golondrina divina amas sin fin y en 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 la página Festival de Poesía de Medellín se recogen varios de los poemas a los cuales ya han dado lectura del libro letras a la habitación del lado de aquí doy lectura a la al poema doscientos diecinueve que se llama Me gusta besar ella también escribe en sus poemas hay varias referencias a la lectura y a la a la poesía dice me gusta besar los libros a ese le beso la pasta y a este le beso en las dos páginas impetuosamente y tres veces ahí hay el uno la pasta luego besa las dos páginas y luego el número tres y lo besa tres veces y el número doscientos treinta y siete que también es una un poema muy sutil con ironía a la interpretación poética que dice de todas las interpretaciones que oí la que está más cerca de la idea del autor la más profunda más fina más armoniosa más meditada es tu interpretación de mi nombre o sea las interpretaciones que se pueden hacer de su poesía dice la mejor es la interpretación tuya de mi nombre muchas gracias muchas gracias maestra angélica arreola de las publicaciones principales está en de mil novecientos noventa y siete la bestia celestial mil novecientos noventa y ocho la segunda lengua año dos mil la línea de corte también con el cuarto sueño y en el dos mil uno mayoría de edad sabemos que existen otras publicaciones como equipaje en mano en el dos mil seis la habitación de al lado también en el dos mil ocho y bien ahora vamos a despedirnos con una frase de un aforismo de la escritora que hemos homenajeado el día de hoy que dice así no debes escribir en verso acerca de lo que desconoces o acerca de lo que sabes con certeza solo escribe acerca de aquello que sospechas vagamente esperando que los poemas confirmen o disipen esas sospechas gracias a todas ustedes por acompañarnos el día de hoy en la lectura de poemas de Vera Pavlova poeta rusa Ángela Pinales de la República Dominicana Silvia Aquino Angélica Riola María Luz Olivares Aldani María Teresa Galascuales de la República Mexicana que nos han acompañado el día de hoy y que nos hemos maravillado por esta gran escritora actual muchas gracias buenas noches